¡Suscríbete al canal! Y me imagino que ya saben quién es Vanny Baviola con la canción The Power of Love Vamos a ver qué se viene As I look in your eyes I hold on to your money And feel it's more human Chicos, empezamos la canción Y Vanny Baviola tiene un timbre muy bonito De voz, muy distintivo Ya la escucho y sé que es Vanny Baviola la que está cantando Wow, vamos a ver cómo manejar Todo lo que falta de canción Tengo muchas expectativas Así que vamos a disfrutarlo Las notas altas las está haciendo súper limpias Se lo escucha muy afinada Impresionante ¡Suscríbete al canal! Chicos, ella el coro lo hizo muy bonito Creo que sabe contener muy bien su voz La sabe manejar muy bien Sabe en qué momento canta muy suave Y sabe en qué momento sacar su voz de pecho Y hacer todos esos tonos Que por ahora está un poco alto Todavía no tan alto Y lo hace muy bonito ¡Gracias! 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 Wow, esto está muy bonito Todo lo que ella está haciendo con su voz ella sabe modular muy bien lo que está haciendo hay partes en las que ella es muy muy suave saca muy muy suave su voz hay partes en las que saca pues toda la fuerza que tiene y creo que aún tiene mucho más que mostrar me parece que lo hace muy bonito impresionante que cover de van y baviola quiero resaltar la manera en la que ella hace matices con su voz de verdad que sabe manejar muy bien me tiene impresionada como lo hace de natural como lo hace de bonito antes de que se venga esta parte que sé que la va a ser muy bonita como toda la canción me llama mucho la atención que sabe susurrar muy bien algunas frases y hacer esa transición de una vez a sacar su voz de pecho hacer esas notas altas esas transiciones a veces no son fáciles de hacer si no tienes buen oído musical y si no eres afinado pues esas transiciones pueden salir mal pero pues no van y baviola lo está haciendo muy bien la manera en la que ella hace esas transiciones y la manera en la que ella maneja su voz y los melismas que hace las melodías son impresionantes muy bonito ahora sí que se venga esta parte que se venga esta parte disculpe que pare en este preciso momento la canción pero de esto es de lo que me refiero esta canción en este momento sube más de tono y ella está haciendo esos tonos altos impecables súper bonitos afinados y de repente aún siendo alto un tono alto ella la parte final de las de las frases las hace muy suaves y esas transiciones de eso es de lo que hablo que no es fácil vamos a volver un poco esto para que notemos esas transiciones que no es fácil o a 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